Cuéntale lo que nunca más te hacíamos Y háblale el dolor de cuando nos despedíamos Cuéntale lo que nunca más te hacíamos Fuéntale al dolor de cuando nos despedíamos Desde que no está pobre nena la otra no me llena Tu olvidas y mi manera desde que no está la vecina de abajo De todas las lágrimas todavía no termina nuestro capítulo Por más que yo pase la forma no viene ni nena Y cada lo que tú nacías, la mamá hacía Si paraba por lo que la sube un día El tiempo dice tanto y tanto y tanto